Haz fama y échate a la cama. ¿Quieres hacerte desear? Tienes que cuidar tu reputación y estas otras seis cosas más y te garantizo que esa persona que te gusta va a comenzar a desearte. Recuerdas, bienvenidos a mi canal. Soy Kali y ayudarte a recuperar la confianza en ti para enamorar a la persona de tus sueños es lo que hacemos aquí en Kali Amor y Romance. Y el día de hoy te voy a dar las siete claves para hacerte desear por esa persona que tanto te gusta. Así es, si quieres hacerte desear, estás en el lugar correcto, papel y lápiz, toma nota porque comenzamos ya. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que para que alguien te desee, definitivamente tienes que darle un tiempo y un espacio y no estar encima de esa persona todo el tiempo porque son esos espacios vacíos donde comienza a pensar en ti, comienza a extrañarte, comienza a desear estar cerca de ti, comienza a desearte. Entonces, hay que bajarle un poquito a la intensidad, pero al mismo tiempo recuerda que nadie va a desear algo que definitivamente le hace sentir ciertas cosas negativas en el cuerpo. Entonces, ¿cómo puedes tú ser esa persona que tan solo con saber de ti, verte, establecer una conversación, cuando no estés ahí, puedes sentir como que, ay, te deseo, te extraño, quiero verte? Una de las claves es no ser presumido, ¿ok? A veces no te das cuenta, pero en afán de mostrar todas esas cosas buenas que tienes, y espero que el dinero no esté en esa lista, ¿ok? Ni la belleza física, pero todas esas cosas buenas que tienes, en lugar de simplemente hacerlo de una manera fluida, natural, relajada, terminas casi casi presumiendo de aquello que tienes o de aquello que eres, porque yo soy el mejor cocinero siempre en todo el mundo, o porque es que nadie en ese lugar hace el trabajo como yo lo hago. No, no hay necesidad, soy muy bueno en mi trabajo, me gusta, me encanta, sabes que cocino delicioso. Deja que sea esa persona, al darse cuenta de tus cualidades, quien realmente catalogue que eres lo mejor de lo mejor. Y no digo que no lo seas, pero en afán de decir soy lo mejor de lo mejor, muchas veces caes en ser presumido. Y usualmente esto ocurre más cuando estás tratando de mostrar cuánto dinero o cuántas cosas materiales tienes. Y entonces, créeme, existen muchas personas a las que les ingresan y te incomoda eso, porque sienten que no va a ser agradable una vida al lado de una persona así. Y entonces, en lugar de desearte, vas a sentir que quiere que te alejes. Así que una clave básica para hacerte desear es no ser presumido. Si no sabes cómo mostrar tus cualidades sin ser presumido, entonces simplemente deja que fluya y deja que sea el contacto con ella el que la haga ver todas esas cosas buenas que tienes, sin necesidad que tú tengas que verbalizarlo y decírselo tal cual. Lo segundo es que cuides tu reputación, pero más que cuidar tu reputación es cuidar tu forma de ser. Porque claro, si tú eres malhumorado, peleonero, mujeriego, maltratador, más que cuidar que la gente no sepa y no te hagas fama de eso, es también mejorar y trabajar en ti para no ser eso. Porque, ojo, no se trata de fingir no ser quien eres para enamorar a alguien. Se trata de ser quien tú eres y permitirle a esa persona conocerte y que se enamore de esa persona que tú eres. Pero, por supuesto, si eres malhumorado, maltratador, mujeriego, etcétera, etcétera, va a ser mucho más difícil que alguien se fije en ti. Entonces, cuidar tu reputación es importante, pero más que cuidar tu reputación es realmente ser esa persona con la buena reputación. O sea, ser verdaderamente esa persona que la gente cree que eres. Decían por ahí, ojalá quisieras ser esa persona tan buena como mi perro cree que soy. Bueno, casi, casi como eso, ¿ok? Que realmente tú seas como la gente piensa que eres de bueno. No que seas como quieren que seas, pero que esa imagen que tienen de ti sea real y no fingida. Número tres, si quieres hacerte desear, marca la diferencia. Y marcar la diferencia empieza por cosas tan básicas y sencillas como decir la verdad o como utilizar los buenos modales. Marcar la diferencia es básico y elemental. Y te aseguro que con los buenos modales no hay pierde. Número cuatro, actúa siempre con amabilidad y sé respetuoso. De sus opiniones, de las cosas que te dice, cuando estén en desacuerdos y quieras expresar tú cómo te estás sintiendo y tu opinión, sé respetuoso. Cuando no te tomes todo personal, te aseguro que si tú le haces sentir que está en un espacio seguro, ¿no? Donde le van a estar haciendo shows a cada rato, esa persona se va a sentir más inclinada a quererte tener en su vida y va a desear más estar contigo. Lo siguiente es que no vayas a hacer del raje y de la crítica el mejor tema de conversación. Una cosa es a veces soltar un pequeño comentario porque estamos habituados socialmente a hacerlo y deberíamos poco a poco ir normalizando el no tener que dar una opinión de la vida de los demás, ni del cuerpo de los demás, ni de la carrera de los demás necesariamente, pero socialmente estamos habituados a eso. Estamos acostumbrados a siempre tener que dar una opinión no solicitada. Entonces, procura que si por ahí das una opinión no solicitada, quede en eso, en un pequeño comentario y no comenzar a hacer de ese comentario un gran tema de conversación rajando de cualquier persona. Porque realmente eso solamente habla mal de ti. ¿Por qué? Porque demuestra de que tú no sabes enfocarte en las cosas positivas de los demás y no solamente en las negativas. Demuestra que no tienes respeto por la vida de los demás, que no sabes poner límites ni que tienes límites tú mismo. Y eso te quita todo tu atractivo y nadie va a desear a alguien que no resulte atractivo. Básico y fundamental, cuida tu higiene personal en todos los sentidos y te lo digo siempre. Pero al mismo tiempo que cuidar tu higiene personal, recuerda también de aprender a escuchar. ¿Ok? Porque a veces cuando te gusta alguien, estás tan desesperado por ser tú quien hable, quien la impresione, quien todo, que no le das oportunidad a la pobre de hablar. Y cuando habla, tú estás tan concentrado pensando en ¿qué es lo siguiente que voy a decir para agradarle? Que no escuchas la información que te da. Y oye, en escuchar, hay una gran riqueza. No solamente porque eres respetuoso y conectas con esa persona, sino porque de alguna manera sales de tu zona de confort y realmente empiezas a conocer verdaderamente a esa persona. Comienzas a entender realmente lo que te está diciendo, sus sentimientos, sus emociones, sus gustos. Y al mismo tiempo puedes guardar para ti información básica y fundamental que sin duda alguna te va a ayudar en el futuro a establecer una relación sana con ella. Así que, Ricuritas, ya lo saben. Estas 7 cosas que te he contado hoy son claves fundamentales. ¿Quieres hacerte desear? Tenlas en cuenta. Sé de esa manera, como tú sabes ser, muy seguro de ti mismo, activas tu imán de atracción y sobre todo, no estés encima de ella todo el tiempo porque nadie desea, busca, extraña aquello que tiene al costado todo el tiempo. Así que ya lo sabes. Si quieres hacerte desear, incluye estos 7 tips que estoy segura que te irán muy bien. Si tienes algún otro, déjamelo en los comentarios y si aún no te has suscrito al canal, recuerda de hacerlo ahora mismo. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikToka arroba calimoirromance. Los quiero muchísimo. Bye.